Aquí en el Club Centro Cultural Alverdi se inaugura el programa Universidad Barrial, un programa que pretende ser un espacio de formación en oficios, cultura y deportes, no solamente en este centro, sino también en la localidad de Río Cuarto y en la región. Cuenta con la participación de muchísimas personas en su inauguración y también de autoridades de la Universidad de Río Cuarto, de localidades vecinas y de organizaciones barriales. Es una iniciativa que nace de la necesidad del barrio a través de organizaciones barriales, de graduados de insertos en el medio y de estudiantes que hacen trabajos territoriales. Surge la necesidad de que vimos que la universidad había lugares donde no llegaba y bueno, nos pusimos a escribir un proyecto entre mucha gente, a mí me toca encarnarla, poner la cara, digamos, pero es mucha gente la que lo escribió y la que, bueno, la que lo va a llevar adelante. ¿Cuáles son las actividades principales que se van a realizar e implementar a partir de este programa? Bueno, está dividido en cuatro áreas, en la cultural, en una deportiva, en una formación ciudadana y en una escuela de oficios y recalificación laboral. Y la implementación va a ser a través de talleres, con una duración más o menos de entre 20 y 25 horas, con algunos dos encuentros semanales y otro con un encuentro semanal. Para nosotros es muy significativo, muy importante. Entendemos que es una intervención de la universidad, un fortalecimiento de las relaciones de la universidad con la sociedad. En un espacio como el barrio Alverdi, que sin duda va a ser, es el primero, digamos, el primer lugar en donde vamos a desembarcar con la universidad barrial, pero la intención es que esto se pueda reproducir en todos los barrios de la ciudad, en todos los sectores de la ciudad. ¿Quiénes han participado en la conformación de esta propuesta? Como lo venimos haciendo en casi todas las propuestas, hoy hacía la cuenta, son ocho secretarías las que están involucradas activamente, ocho de las diez secretarías en este proyecto. Obviamente que está el apoyo de todas las secretarías y obviamente del rectorado. Esto es algo que hace ocho meses que se está gestando y bueno, hoy llega a buen puerto o a algún buen punto de partida. Creo que es una instancia importante pensando en las propuestas que veníamos generando desde el año pasado y trabajar, me parece, en un ideal que siempre se ha discutido en el ámbito de la universidad, que es llevar la universidad a la comunidad, llevar la universidad a los barrios, salir del cerco perimetral de la universidad. Y entendemos que si bien hemos venido haciendo en la universidad diferentes tipos de actividades, nos parece que esta es una posibilidad en otro nivel, en otra escala, mucho más amplia, quizás reuniendo todas esas pequeñas propuestas que a lo largo de los años hemos venido realizando desde la universidad y que muchas veces pasa desapercibida por los propios miembros de la comunidad universitaria y por los miembros de la comunidad de Río Cuarto. Por su parte, Eduardo Miralles, el presidente del Club Centro Cultural Alverdi, destacó el significado que tienen para ellos ser la primera organización elegida en implementar el programa Universidad Barrial. Es muy gratificante que la universidad se haya llegado hasta el club para proponernos este nuevo direccionamiento que tienen las instituciones. En un marco de lo deportivo, lo académico, relacionado con la capacitación de la gente, que la universidad esté cerca nuestro acá, como lo dice el programa, la Universidad Barrial. En otras universidades nacionales del país también se implementaron programas de características similares que tuvieron una gran repercusión. Tuvimos la palabra del representante de la Universidad de Tandil. La Universidad Barrial es un proyecto que surge hace 10 años en la Universidad Nacional del Centro, en la ciudad de Tandil. Surge de la inquietud, primero, de los vecinos del barrio de recuperar un predio que pertenecía a un club barrial, que era una referencia muy importante para una barriada popular de la ciudad de Tandil y que se confluyó en un momento histórico de la Argentina que requería la necesidad de capacitar a nuestros vecinos en algún oficio. Y en función de eso surgió el proyecto de lo que se denominó como Universidad Barrial, que lo que implicaba era un lugar donde se generan actividades tanto deportivas como recreativas, culturales y también en formación de oficio.